Muchos me preguntáis dónde encuentro oportunidades para sacar buenas rentabilidades en el mundo cripto. Una de ellas, por supuesto, son los launchpads. Y hoy vamos a ver los que realiza el mayor exchange del mundo, Binance. Cómo poder participar en ellos y cuánta rentabilidad han dado los anteriores. Además, vamos a hablar sobre un proyecto que ya hemos analizado en el canal. Una aplicación que nos permite rastrear hacia dónde están moviendo el dinero distintas wallets en proyectos como, por ejemplo, Pepe. Podemos ver hacia dónde han movido los fondos las ballenas. Podemos localizar también las wallets de grandes personalidades del mundo cripto, como, por ejemplo, las de Vitalik Buterin, creador de Ethereum. Podemos ver hacia dónde mueven los fondos las grandes empresas del sector o los exchange. Y rastrear las principales blockchain de forma muy sencilla gracias a Arkham. Así que si quieres descubrir esto y mucho más, no te pierdas el vídeo completo. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla. Hoy, como no, estamos grabando, os voy a enseñar la hora, la 1 y 55. Mira, para quien no me crea, la 1 y 55 de la mañana. Estoy muy loco, pero bueno, estamos en Málaga, estamos fuera de la oficina. Y no quería, por supuesto, dejaros sin la última información del mundo cripto. Ya sabéis que me encanta traeros todo lo más actualizado posible. Hicimos hace unas semanas un vídeo sobre la plataforma de Arkham Intelligence. Una plataforma que es muy interesante, ya que, como he dicho al principio, podemos detectar qué están haciendo las ballenas de muchos proyectos. Podemos rastrear un montón de wallets dentro de la blockchain. Hice un vídeo en el canal, el cual os dejaré ahí abajo en la descripción. Aquí lo tenemos, la aplicación secreta que usan los billonarios de las criptomonedas. Como digo, en el caso de Pepe, que es un meme token, ya sabéis que está controlado también por grandes comunidades. Y dentro de esas comunidades hay gente que realmente tiene mucho dinero. Podemos ver qué movimientos han hecho esas wallets, hacia qué otros tokens están moviendo a la liquidez, qué están comprando, qué están dejando de comprar. Y así, pues, obviamente, podemos detectar oportunidades continuamente en el sector. Además de también podemos ver qué fondos tiene cada exchange, hacia dónde los están moviendo. Ya sabéis que ha habido bastante miedo, bastante food con el tema de los fondos. Y con Arkan podemos tener prácticamente al día y de forma muy sencilla el rastreo completo de muchas de las empresas relacionadas con el sector de las criptomonedas. De hecho, a esta aplicación solo se podía entrar por invitación. Yo, para la comunidad de Telegram y los que me seguís, pues, pude daros algunos códigos de invitación. Pero desde luego que es una aplicación muy útil y que ya muchísima, pero que muchísima gente la está utilizando y han creado una grandísima comunidad. Así que, Salva, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de los launchpads, en este caso en Binance. Un launchpad es una plataforma donde se hace el lanzamiento de un token y, pues, obviamente ya no estamos en mercado alcista. Hay que analizar bien a qué launchpads vamos a entrar y dónde se realizan estos launchpads. En este caso, vamos a ver los de Binance, que, como digo, son el mayor exchange del mundo. Tienen un volumen increíble. Cuando listan un token, ya sabemos de primer momento que va a generar un movimiento bastante interesante. Antes de continuar, ya sabéis que en el canal me gusta hacer regalos y, como no, voy a regalar 100 USDT a la gente que comentó en el último vídeo en el cual hablábamos del mercado, de la estrategia que estoy siguiendo yo ahora en Bear Market para comprar criptomonedas y demás. Está muy, pero que muy bien, os lo recomiendo. Y vamos a coger el link. Aquí estamos viendo todos los comentarios. 158 comentarios, ni más ni menos. Colocamos el enlace. Vamos a elegir un ganador totalmente aleatorio. Y antes incluso de elegir el ganador, si no te toca, no te preocupes porque en este vídeo va a haber una sorpresa. Y voy a estar sorteando también 200 USDT para todos vosotros. Así que elegimos el ganador Vival. Pues mira, te acabas de subir al barco y acabas de ganar 100 USDT. Ponte en contacto con mi equipo por el mail debajo de la descripción y te haremos llegar, por supuesto, el premio. Así que, Salva, nos has hablado de la plataforma de Arkham y nos has hablado de los Launchpad. Básicamente es el lanzamiento de un token, en este caso dentro de la plataforma de Binance. ¿De qué nos quieres hablar hoy? Pues básicamente os voy a hablar del lanzamiento del token de Arkham porque han sacado su propio token en Binance. Esto es un Launchpad. Aquí vamos a ver el lanzamiento desde cero de este nuevo token. Por supuesto, este vídeo no es ningún tipo de consejo de compra ni recomendación de inversión. Siempre que entréis en cualquier proyecto, hacedlo bajo vuestro propio criterio. Yo hoy os voy a hablar de cómo entrar en los Launchpad de Binance, de la rentabilidad que hemos tenido en los anteriores, ya que este es el número 32. Y, por supuesto, os voy a contar mi estrategia, qué hago yo en los lanzamientos, qué intento participar en todos los que puedo, ya que son formas relativamente sencillas de generar una alta rentabilidad. Lo primero es entender cómo funcionan los Launchpad. Básicamente debemos estar muy atentos a las fechas de inscripción y a la fecha de salida, lógicamente. Y debemos tener token de BNB, que es el token de gobernanza, entre otras cosas, de Binance. Y aquí estáis viendo el gráfico de BNB en CoinMarketCap una vez anunciaron el Launchpad. Fijaos cómo bastante gente compra el token, obviamente, para poder participar en el Launchpad. Y cómo se pumpea. Prácticamente ocurre con todos los Launchpad de Binance, porque, como sabéis, es el exchange número uno, genera muchísimo volumen, y todos los tokens que lanzan suelen alcanzar una capitalización bastante elevada desde el primer momento. Entonces, el funcionamiento es muy sencillo. Todos los tokens de BNB entran en un Launchpool, ¿vale?, básicamente. Y ese Launchpool se calcula y se reparten los tokens de Arkham equitativamente. Os pongo en situación. Si tú tienes 10 BNB, por ejemplo, para participar en el Launchpad, harán un cómputo global de todos los BNB que hay en el Launchpool, y tú recibirás tu parte proporcional de los tokens de Arkham respecto a tus BNB. Y diréis, salva, tío. Pero entonces, si hay una macro ballena aquí del sector cripto que compre un montón de tokens que tenga un millón de dólares en BNB, ese tío se va a llevar, pues, toda la location. Básicamente no, porque tenemos un hardcap. Tenemos un límite por usuario, metas los BNB que metas, lo máximo que va a recibir un usuario son 15.000 dólares, que equivale a 300.000 tokens de Arkham. Con lo cual, ya sabemos que no va a haber una mega ballena que de un primer momento haga un por 10, haga una venta radical y tumbe el precio. Ya sabemos que lo máximo que va a tener una persona en salida van a ser 15.000 dólares. Con lo cual, de todo el Launchpool, dependiendo los BNB que tengamos, nos darán una location determinada de este nuevo token. Este nuevo token, como veis aquí, saldrá a 0,05 USD a precio de mercado. Ese es el precio con el que empieza el Launchpad. Estaréis viendo la gráfica aquí en pantalla de ID y del token de Edu también, que han sido los últimos Launchpad que ha hecho Binance, que han hecho, respectivamente, un por 33 y un por 41. Hablamos que con 100 dólares hubieses hecho 3.300 dólares y 4.100 dólares, respectivamente. Estáis viendo que siempre vemos una mega mecha impresionante hacia arriba, luego vemos un pequeño retroceso, hay una segunda vela también alcista y luego el precio empieza a corregir, en algunos casos sube más, en otros casos no, ya depende también un poco del proyecto. Pero esto es lo que ocurre con los Launchpad de Binance. Para participar, pues, obviamente, lo primero que debes tener es una cuenta de Binance, que además, la sorpresa del vídeo llega aquí. Si no tienes cuenta en Binance y ya que te estoy dando esta información y te registras con mi link de referidos, que lo tenéis ahí abajo, voy a estar sorteando 200 dólares, que además los daré la semana que viene, entre todo el mundo que se cree una cuenta en Binance con mi enlace. Ayudáis al canal y de paso, pues, participáis en este maravilloso sorteo. Así que, básicamente, así funcionan los Launchpad de Binance. Debemos entrar siempre con BNB y estar atentos a cuando se van a ir haciendo. Este Launchpad es el número 32, ya hemos visto los anteriores, hemos visto cómo han funcionado, en momentos en los que el mercado estaba impresionante, en momentos en los que el mercado no está tirando tanto. Vemos al final que, obviamente, pues, salir en una plataforma número uno como Binance ayuda bastante a que en el lanzamiento siempre haya un pompeo inicial muy interesante. Vemos que, en concreto, el proyecto de Arkham lleva muchísimo hype detrás. La plataforma, desde luego, está creciendo mucho, tienen bastante comunidad. A mí es un proyecto que me gusta, así que yo creo que este Launchpad va a generar bastante expectación. Aquí tenemos las fechas y cómo funciona. Bueno, el periodo de suscripción que empieza directamente el 11 del 7 a las 12 de la noche UTC ya ha empezado. Vemos que el día 18 se cierra ya la suscripción, básicamente, para participar en el Launchpad. Se hace la asignación de tokens, se reparten los tokens y sale directamente, también, como veis por aquí, el 18 a las 7 UTC, el token a mercado. En este caso, pues, ya tendréis vuestros tokens de Arkham en el monedero. Y muchos me preguntáis, Salva, ¿y tú en ese momento qué haces? ¿Holdeas? ¿Vendes? Yo en la vela inicial que os he dicho, en la primera mecha, soy una persona a la cual le gusta asegurar las ganancias, le gusta tener al final su dinero a salvo en el bolsillo y yo en esta primera vela tan grande, suelo vender y asegurar ya mi rentabilidad y mi beneficio. Suelo vender entre un 30 a un 50%, luego me espero a la segunda vela y vuelvo a vender aproximadamente otro 30%. En caso de que me guste el proyecto, me queda una parte de los tokens para holdearlo a medio o largo plazo y si no, pues, saco mi ganancia en el primer momento, ya he conseguido la rentabilidad que quería y listo. En este caso, y como digo, no es un consejo de inversión, a mí Arkham me gusta, no voy a vender el 100% en salida, aunque sí me desharé, pues, eso de un 70%, un 60% más o menos de los tokens para coger mi beneficio y salir ganando. Teniendo en cuenta, como digo, que aunque te den 50, 100 dólares de allocation, al final si hace un por 30 o un por 40, pues, obviamente, la rentabilidad es una barbaridad. Como digo, van haciendo bastantes Launchpad en Binance, salen bastantes tokens, es importante, pues, que estéis al loro, yo de todas formas en la comunidad de Telegram siempre os intento tener ahí toda la información posible. Os voy a dejar mi link de Binance, como digo, ahí abajo en la descripción. Si queréis ver un vídeo más a fondo sobre el proyecto de Arkham y cómo funciona la aplicación, os voy a dejar también, por supuesto, el vídeo que hicimos, ya que creo que es bastante interesante. Yo, desde mi punto de vista, creo que es un proyecto que viene con bastante FOMO, que hay mucha gente detrás, así que con ganas de ver este lanzamiento del 18, ¿qué tal sale? Y nada, como siempre, tarde, pero con toda la actualidad del sector cripto para todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!